Esta noche nos encontramos con Demeno Segundo, ya un solo día para enfrentarte hacia Xtreme Fly sobre ese campeonato, dime sobre esa impresión, que se espera esta noche. Este, fíjate que, mira, me pongo nervioso, es un rival muy fuerte, la verdad, a él le he echado muchas ganas a todo esto, la verdad, ha sido campeón y se ha enfrentado a varios que en verdad son buenos luchadores, ha ganado, en todas ha ganado, mi respeto es para el muchacho, la verdad, lo conozco desde niño, se metió mucho a la visión de la lucha libre y este, no, no va a ser fácil, te lo digo, no va a ser fácil esto, la verdad, le voy a sudar mucho, aunque yo tengo la experiencia, él tiene una habilidad, la verdad, demasiado buena, tiene mucha habilidad, tiene mucho juego de cuerdas, en lo que hay muchas mañas que él no sabe mías, entonces, por ahí voy a llevar y puedo ganar, yo sé que puedo ganar ese campeonato. ¿Qué le dices a la afición, al público que te siguen próximamente este domingo, que va a estar apoyándote? Yo, yo, fíjate que sí tengo mucha afición, la verdad, toda la gente que me, que, que me acompaña, que va conmigo, que va a verme luchar, sabe cuando es una lucha en verdad fuerte, yo también soy fuerte, este, la afición me apoya, me ha apoyado muchas veces, tú lo has visto, cuando me ganó Meteoro, cuando me enfrenté con Meteoro por el campeonato, también fue una lucha muy fuerte, este, él me ganó, la verdad, me ganó, y me ganó muy bien, la verdad, también es un muchacho que le echa muchas ganas a entrenamiento, estar arriba del ring, también se han enfrentado a muchos grandes, es, la verdad, mi respeto es para ellos, pero sigo con lo que yo voy a ser el campeón de esta vez. Muchísimas gracias, y esperamos este domingo, que es el César de Forero, que se viene San Valentín Sangriento. Igualmente, este, yo también le voy a dar su Valentín, a Tim Fly, muchas gracias, eh. Gracias. Adiós. 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 Adiós.